Buenas tardes, buenas tardes de la acción. Ya compadre, hola. Hola, soy el Chino. Muchísimas gracias a todos por la ayuda brindada desde allá de Pozo del Monte. Nos enorgullece tener esos contactos inesperados, de gente que nos dice, vaya, venimos de tal parte, para nosotros nos califica y nos da fuerza para seguir en este proceso de reconstrucción. La verdad es que hay mucho trabajo por hacer, la noticia te desinforma en vez de informarte, y no es la verdad, necesitamos fuerza laboral. Si hay grupos allá, el que quiera venir acá, bienvenido. Por favor no le hagan caso al alcalde. Y esta es la realidad, estamos copiando, estamos entregando, despachando todo el día y trabajando. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por Pozo del Monte. Un cariño, un abrazo, chao. Vale, compadre.